Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les agradecemos mucho su presencia. Gracias a todos los que han estado siguiendo los talleres en línea de la Secretaría de Formación y Capacitación. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias al maestro Renemo Dragón por dar seguimiento. A nombre del licenciado Salomón Ceballos Ochoa, Secretario de Formación y Capacitación, estamos aquí nuevamente con un taller, en este caso Liderazgo y Redes de Colaboración. A continuación les daré el uso de la voz al licenciado Eduardo López Mares para que se deshacen y si delante, licenciado. A nombre del presidente del Comité Estatal, el licenciado Román Cicuentes Negrete, les agradecemos que estén continuamente en esta etapa de preparación. Este año ha sido algo complejo. Sin embargo, esperamos que poco a poco se vaya componiendo y que estemos listos ya todos con nuestro liderazgo humanista, colaborando en lo que sea lo bien, como lo dice nuestro, para una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Gracias a todos. Gracias por todo este apoyo y, por supuesto, agradecer a todas las personas que se encuentran aquí presentes. Nuevamente, un saludo del Comité Estatal del licenciado Román Cicuentes y desear el mayor de los éxitos para este curso en línea. Muchas gracias, secretario. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora daremos inicio también, después de estas palabras, a la presentación. El maestro René Mondragón es licenciado en Derecho por la UNAM, actualmente postura la licenciatura en Comunicación por Campus y Maestría en Administración Pública y Ciencias Políticas por Instituto Renacimiento de Guanajuato. También fue docente en la Universidad Hispanoamericana, Universidad de la Salle Bajío y también ha sido expositor, Scientific Methods Inc. de Austin, Texas, USA, Coparmex, Canacintra, Canaco, Concanaco, Instituto de Formación Política, CAS de Guanajuato, entre otras. También ha sido asesor en Comunicación y Ciencias Políticas, cinco legislaturas en Guanajuato. También tiene diferentes certificaciones, como lo es la certificación 2017 por la SEP, Conocer, y de la misma forma, dentro de su trabajo, ha tenido trabajo periodístico, cargos honoríficos, como lo es empresario asociado de la MEX USA Chamber of Commerce. También fue miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, con sede en Buenos Aires, Argentina, y ha sido miembro de número uno de la Junta de Gobierno de la Asociación Mexicana de Consultores de Capital Humano, AC, donde actualmente es vicepresidente, y entre muchas cosas. Pero daremos inicio a esta conferencia, maestro, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que es un honor y un placer volver a compartir estos minutos con ustedes. En esta oportunidad, revisaremos, como ya lo mencionó, Alicia Barrerías, un par de temas que me parece que tienen una importancia capital por todo lo que estamos viendo. El liderazgo y redes de colaboración, ¿por qué razón? Porque efectivamente, después de la toma de posesión del hombre de Marco Spana, las cosas han cambiado a una velocidad verdaderamente extraordinaria. Ni Hugo Chávez, ni Maduro, ni Evo Morales, ni Cristina Fernández Kirchner, lo hicieron a tal velocidad como lo está haciendo el presidente López Obrador. Y frente a esto, evidentemente, la actividad política que se viene desarrollando en Acción Nacional tiene que cambiar, tiene que transformarse, por varias razones. Evidentemente, una de ellas, y vale la pena puntualizar, que cuando hacemos análisis político, pisas callos, y voy a pisar varios. El primero de ellos es que, efectivamente, toda la gestión social, de pronto la abandonamos, y esto fue cooptada justamente por las izquierdas, que son de varios tipos. Desde la izquierda más romántica e intelectual, hasta la izquierda más recalcitantemente radical y violenta. Son varias izquierdas, y no retomaron esta acción social, y con toda razón se sigue afirmando entre las huestes de las izquierdas que el pan se acaba donde termina el pavimento. Y lamentablemente, todavía esto tiene mucho de certidumbre. Y por el otro lado, por supuesto que la información de la que se abunda hoy en la televisión, en las redes sociales, en los distintos medios, y por las distintas tecnologías de la información, está cambiando de opinión. Está generando nuevas corrientes de pensamiento, y ya también ha provocado que tengamos que generar un modelo de liderazgo distinto. Y por supuesto, junto con simpatizantes, junto con militantes, con la sociedad, con los liderazgos de opinión, con los liderazgos sociales de la propia comunidad, tenemos que aprender a trabajar de otra manera. Ya no es posible trabajar esperando la sesión de información para llegar y recibir algún comentario, alguna directriz, o compartir una estrategia. Esto va a tener que intensificarse. Y me adelanto al análisis. Tenemos hasta diciembre de este año, para que las cosas puedan revertirse. Si este hombre aparece en la boleta electoral, les doy la opinión del maestro Andrés Oppenheimer. La siguiente oportunidad para tener una posibilidad de alternancia de poder será hasta dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque vamos por todas las canicas. Lo estamos viendo. No es solo el tema del dinero. No es solo el tema de Dos Bocas o el tema de Chuchu Maya. Estamos hablando no solo, ojo, no solo de los caprichos presidenciales, no solo de las ocurrencias presidenciales. Está perfectamente bien pensado. ¿Por qué razón? Chequen la ubicación de Dos Bocas, chequen la ubicación del Tren Maya, del Tren Sísmico, chequen la ubicación de todas esas características, y curiosamente todo está planteado, y será materia de un curso de análisis político diferente, todo está planteado para que el presidente López Obrador encabece la Unión de Repúblicas Socialistas Bolivarianas. Ese es parte del esquema. Por eso la insistencia. No es que haya torpeza o se mire la información o la terca realidad, como dice Herrer Ceroles, le haya alcanzado. Está bien pensado desde hace mucho tiempo. Tuvo 18 años para poderlo generar, para poderlo consolidar, y lo está logrando a una velocidad realmente extraordinaria. Ciertamente, ya vimos los Afores, ahora van por los Afores, ya fueron por los fideicomisos, han ido por todo lo que estorban. Porque la idea del presidente de la República es que generando dinero a la gente es como se resuelven los problemas de este país. Y chéquenlo con el Rockstar, los tapabocas que se vendieron a China por una bagatela. El problema es que, en definitiva, se tuvieron que recomprar porque alguien opinó que no se necesitaba algo más. No sé si se alcance, mi querido Rubén. Estoy escuchándome bien. Si nos pudieran... Sí, maestro. Nada más comentarle, porque incluso hay interferencia con el micrófono. Sí, sí. ¿Estamos teniendo alguna interferencia entonces? Nada más el micrófono, que se acomode de tal forma que no rosa con alguna parte de su camisa. Ah, perdón, perdón. Una disculpa. No se preocupa. Perfectamente bien. Bueno, les comentaba que frente a esto, por supuesto, tenemos que empezar a trabajar de una manera completamente diferente. Y además, habrá que agregar que, en general, todos los partidos políticos hemos perdido credibilidad. ¿Se acuerdan ustedes de esa famosa expresión que se daba cuando generábamos campaña? Bueno, y había gente que cada vez se incrementaba más y que nos decían, es que todos son iguales. Y el resultado era patético, porque efectivamente, decía el Maquillo en la campaña en Sinaloa, es que hay que entender que ni allá están todos los malos, ni aquí están todos los buenos, ni allá están todos los corruptos, ni aquí están todos los inmaculados. Decía el Maquillo, somos pecadores estándar. Pero por lo mismo, tenemos que ser muy puntuales. En el mismo caso de Guanajuato, ha habido acciones fuertemente de carácter penal para poder resolver el tema de algunos problemas que se han presentado. Y en ese sentido, pues chequen datos, de repente te encuentras con gente que ganaba más que el gobernador, o con una gente que pavimentó las cosas y llevó el pavimento hasta su casa, y le entregó la obra pública a su hermanito. Y cuando se le pidió, precisamente hoy celebramos el aniversario luctuoso en Abor Centeno, cuando siendo Abor Centeno, secretario general, perdón, le pidió que devolviera el dinero, la respuesta que a su servidor le tocó escuchar fue, ay jefe, si eso lo hace todo el mundo. Y eso, perdón, me lleva a un planteamiento importante. No porque se haga todas las cosas pintadas de azul, vamos a estar en el camino correcto. Frente a esto, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Por eso, me propongo, aparte de la tos, compartir con ustedes varios temas. Uno, tenemos que aprender a romper paradigmas. A romper paradigmas obsoletos de cómo se ha trabajado en el team building y el trabajo en equipo. A redimensionar el estilo de liderazgo que estamos llevando para irlo evolucionando y transformar el trabajo en integración de redes de colaboración. Y finalmente, en el poder desarrollar nuevos liderazgos que puedan redescubrir, junto con colaboradores, colegas y subordinados, algo que el maestro Gómez Morín siempre nos llama y nos sigue llamando la atención. Motivos espirituales para lograr las metas que tracen. Y es en ese sentido donde quisiera trabajar con ustedes en los siguientes minutos. Vale la pena subrayar que este curso está diseñado para 10 horas, habrá que compactarlo. Y voy a señalar la parte más destacada, de tal manera que si alguien está interesado en recibir esta información y la presentación, con mucho gusto se la hacemos llegar. Pretendo abordar cinco temas. Uno, esta serie de modelos obsoletos, de paradigmas disolventes. Un segundo renglón, que es el tema de la mundialización, todo lo que ha venido provocando el neuromarketing, el internet, las velocidades de respuesta, los nuevos retos para los equipos de trabajo, empezando por nuestros, y los mecanismos para asegurar el alto impacto en el público. Habrá que hablar, le voy a dedicar un pedacito también a las diferentes características, cuatro características de algunas redes de colaboración, cómo son algunas generalidades, cómo funcionan. Pero me quisiera centrar en un punto que se me hace verdaderamente importante. El nuevo estilo de liderazgo, para poder justamente dirigir en estas redes de colaboración. Y adelante, con un proyecto. Porque de nada sirve quedarnos en el plano teórico, si no somos capaces de aterrizarlo y salir de este curso con un plan de trabajo con la gente. Y aquí vamos a hacer un primer ejercicio que va a cambiar las cosas. Porque me parece muy importante, miren, es complicado competir contra lo que estamos viendo. Contra alguien que tiene dos horas cada día con recursos públicos para hacer propaganda, dos horas cada mañana para ventilar lo que le importa para atacar a los demás, para insistir en el planteamiento que él mismo asegura que no tiene el mayor interés, pero que todos los días se enfadan con los periodistas. Y el resultado, repito, es verdaderamente patético. Frente a esto vamos a tener que cambiar la estrategia y quiero empezar por este ejercicio. Quienes me están haciendo el favor de sintonizar en este momento, les voy a pedir que se levanten, dejen los audífonos en un lado, y van a tener diez segundos, diez segundos nada más para hacer este ejercicio. Levántate, por favor, yo aquí voy a estar al pendiente, Rubén Herrerías también, para que le des a la persona que tienes ahí cerca. Dale un abrazo de cinco segundos. Cuéntalo, por favor. Quiero suponer que estás en casa, dales un abrazo, cinco segundos a una persona, a la que quieras, cinco segundos. Y aquí te espero, por favor. Aquí te esperamos, cinco segundos. Cuando se encuentra alguien, corre, por favor, rápidamente. Te quedan seis segundos. Dale cinco segundos, un abrazo. Y ahorita le vamos a comentar por qué los solicité en estos términos. Quienes ya estén integrando, espero que por favor se sienten de nueva cuenta. Por favor, si son tan amables. Y regresamos y nuevamente sintonizamos. Abrazo de cinco segundos. Y la pregunta es, quienes ya se están reincorporando nuevamente, es cómo se siente. Y seguro se siente uno muy agradable, independientemente de la pandemia. Porque ya hace muchas semanas que no podemos abrazar a alguien con la fusión, con el cariño, con el corazón. Y cuando después de abrazar y de sentir ese abrazo, se siente uno, espero que así sean todos, que se sientan contentos, que se sientan tranquilos, felices. Y la razón es la siguiente. Miren, los expertos dicen que cuando tú le das un abrazo de cinco segundos a alguien, se destapan las endorfinas. Pero cuando le das un abrazo de 20 segundos a alguien, todas las hormonas se destapan. Por eso, si ustedes observan, los enamorados se abrazan mucho y con mucha frecuencia. Este es un elemento importante. ¿Por qué razón vale la pena comentarlo ahorita? Checa el dato. Dime, por favor, cómo recibes a la gente en las sesiones de información del partido. ¿De qué manera les sonríes? ¿De qué manera los ayudas a que pasen y ocupen su lugar? ¿De qué manera les propones la bienvenida? Importante, fundamental. ¿Por qué? Porque es parte de los modelos obsoletos que tenemos que cambiar y de los paradigmas que tenemos que ir transformando. Y en ese sentido, para el mismo partido, las cosas han cambiado de una manera sobresaliente. Si ustedes observan en la última elección, Morena ganó indudablemente, con todas las trampas, pero ganó sin arrasar. Ahora, primer elemento fundamental. El PAN se recuperó y quien se desfondó en serio fue el PRI. Pero en ese sentido, todos los propósitos se cumplieron. Seis estados de la República enviaron una serie de mensajes, de lecturas, que vale la pena profundizar y no quedarse en un plano meramente superficial. Y que hay un indicador importante. Damas y caballeros, no es lo mismo Andrés Manuel que Morena. Son dos tendencias, dos resultados. Y la prueba más palpable es justamente la elección del señor que dice que como es pobre, a él no le toca el coronavirus. Sí, Barbosa, el gobernador que padecen los poblanos. Hay que recordar que Andrés Manuel en Puebla ganó con un millón 600 mil votos. Y en la elección de Barbosa, Andrés Manuel perdió 600 mil votos. Algunos achacan que efectivamente hay una disonancia entre los liderazgos que presiden Ricardo Monreal y Alejandro Armenta que no movieron un dedo para la elección de Barbosa. Pero esto implicó además que Barbosa perdiera la capital y que Morena perdiera toda la zona metropolitana. Hay dos grandes tendencias. Y el desgaste que está sufriendo Morena y toda la Cuarta Transformación a 12 meses de distancia es verdaderamente delicado. Y encima de esto, bueno, pues tenemos que considerar que a partir del 29 de junio de 2019 hay trabajando en acción más o menos clandestinamente 17 mil 500 personas que son denominadas siervos de la nación. Ganan bien, pero 17 mil 500 personas mensuales sin prestación. Han sido contratados por horarios y que se dedican no así caballero no a levantar a distribuir, se dedican a levantar padrones, a levantar información para la campaña por tierra que está desarrollando Morena. Pero además están regalando calentadores de agua, están regalando tinacos, están regalando materiales para construcción, están regalando tabique, cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Y varios de ellos hasta el mes de enero de este año traían cantidades importantes de dinero en efectivo para regalar. Frente a esto, damas y caballeros, ¿sabes qué podemos hacer? Particularmente cuando por haber perdido la elección el presupuesto disminuyó y disminuyó de una manera verdaderamente terrible. ¿Sabes cuándo vamos a competir para regalar calentadores de agua y materiales de construcción y láminas galvanizadas? Damas y caballeros, la respuesta es así no podemos jugar. Por eso tenemos que cambiar la estrategia y cambiar la estrategia a algo que a mucha gente que me ha hecho el favor de escucharme le da mucha risa. Y es lo que tenemos que cambiar, como decía Felipe Bravo, tenemos que cambiar a la estrategia Juan Gabriel. Así, estrategia Juan Gabriel. ¿Por qué? Porque si no tengo dinero ni nada que dar, ¿qué es lo que sí tengo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que están procurando acercarse 70 mil burócratas que han sido despedidos? Y ahora los que ya no van a tener aguinaldo que también han sido un buen número de decepcionados. Y la gente que se creyó que en este país los pobres primeros están decepcionados. Seriamente decepcionados. Y repito, si no tenemos dinero ni nada que dar, ¿qué sí tenemos? A mí me parece que tenemos cariño. Amor. Abrir los brazos en un espíritu verdaderamente solidario, formidable, integral, humanista, para esa gente que empieza a darse cuenta que las cosas no son como se había pensado. Y en este orden de ideas, pues vale la pena, y frente a todos estos escenarios, frente a lo que estamos viendo con una velocidad socialista extraordinaria, vale la pena preguntarnos varios temas. Primero, damas y caballeros, nuestra eficacia como partido, como militantes, como gente que genera corriente de opinión. ¿Dónde están nuestras funciones de inteligencia en este orden? ¿Dónde está la velocidad de respuesta que están pidiendo los ciudadanos? No te estoy hablando de oídas. No te estoy hablando de oídas. ¿Cuál es la...? Por mi trabajo tengo que escuchar mucho y hay gente que llega y dice, cuando estaba el PRI se atoraban las cosas, dabas dinero y se desatoraban. Y de repente llega el PAN, se atoran las cosas, les ofreces dinero, se espantan y de todas maneras las cosas no se resuelven. ¿Qué es lo que sucede? ¿Está en el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, está exigiendo velocidad de respuesta? Y me adelanto tantito, la gente está harta de que le atiendan sus problemas. La gente ya no quiere que le atiendan sus problemas. La gente quiere que se lo resuelvan. Y evidentemente parte de ese esquema es cómo vamos en el palomear los objetivos del partido. Cómo vamos en la captación de simpatías y de votos de aquellos que dijeron ni PRI ni PAN por el cambio, para donde el que sea, para votar por el cambio. Y lo que se están dando cuenta es que no hubo tal. Y quienes son funcionarios y me hacen el honor de estarme escuchando, la pregunta obligada es ¿qué estamos haciendo para mejorar el nivel de satisfacción de los ciudadanos? Con todo lo que estamos haciendo desde los lugares, ya sea que co-gobernemos o ya sean gobiernos emanados del PAN, ¿qué es lo que estamos haciendo, repito, para mejorar la satisfacción de los ciudadanos? Y vaya que Guanajuato se ha convertido con Dios y Noé en un verdadero ejemplo fundamental. Por eso no nos quieren, porque en pleno desabasto de gasolina se llevó a los gasolineros a Texas, porque se trajo por tres años más a todos los alemanes en Hannover. Y frente a todo esto, evidentemente nos odia, por supuesto. pero yo quisiera subrayar, esa es la mejor oportunidad que tenemos para demostrar que sí somos capaces de hacer más con menos o de hacer más con iguales recursos. Y eso es importante porque en estos meses que hemos vivido la popularidad ha suplido la eficiencia. Por eso causa hilaridad contra dicen 90% honestidad y 10% capacidad. Pues yo diría, póngase usted en manos de un cardiólogo que es 90% honesto y es un 10% idiota. Esto, perdón, esto no puede ser así. Y por supuesto, como un partido tenemos que trabajar como seres humanos, como dirigentes del partido, como dirigentes en la sociedad, tenemos que trabajar con nuestro branding, con nuestro posicionamiento como la mejor opción para el 2021 y para el 2024. Y en ese sentido, repito, si no tenemos dinero ni nada que dar, ¿qué sí tenemos? Eso hay que aprovechar. Eso es lo que está buscando la gente que está desesperada porque cuando tiene algún familiar enfermo no lo vuelve a ver y con frecuencia ni siquiera tiene oportunidad de recoger sus cenizas. Y eso lleva a una reflexión inicial, estimadas amigas y amigos. Si no nos gusta lo que hemos cosechado hasta este momento, me parece que tenemos que revisar qué fue lo que sembramos. Si no estás contento con lo que has cosechado, revisa lo que ya sembramos antes. Por eso hay varias propuestas que me parecen fundamentales. Primera propuesta, damas y caballeros, tenemos que cambiar la estrategia de comunicación tanto hacia el interior del partido como hacia el exterior. Dos, tenemos que regresar a lo que ya Morales Kuhn y Alfredo Lin nos llamaban fuertemente la atención al testimonio de valores al humanismo político integral y solidario. Esto es de primera prioridad. Tenemos que regresar a eso, al testimonio. Y hay gente que todavía le da temor decir que es parte del PAN. ¿Por qué razón? Porque tenemos que replantear la forma, el proceso, los mecanismos para formar ciudadanos y para formar familias. Por otro lado, es sustantivo entender que la mejor táctica que tenemos como militantes, como simpatizantes y como partidos damas y caballeros se llama El Ejemplo. ¿Por qué? Porque ese ejemplo es lo que provoca satisfacción ciudadana y eso no es nada nuevo. Lo hacían los primeros cristianos en la época de los romanos. Por eso los detectaban los soldados romanos y se los llevaban al circo porque iban en la calle y decían mira cómo se aman. Yo creo que hoy es perfectamente válido decir mira cómo se ayudan, mira cómo se estiman, mira cómo se procuran. Pregúntate, ¿te has dado cuenta ahí en la cuadra donde vives quiénes no tienen empleo o quiénes están necesitando comida, quiénes están enfermos aunque no sea de la pandemia, que requieran de tu apoyo, de tu auxilio? El otro llegué a un lugar y me encantó porque había varias bolsas con comida y decían si necesitas una, tómala y si no, coloca otra. Ejemplo, esto me parece sustantivo y evidentemente tenemos que cambiar el método con el cual podemos formar, construir, consolidar nuestros propios motivos espirituales para luchar. y evidentemente esto, damas y caballeros, no puede esperar. Esto requiere, exige, nos demanda una velocidad de respuesta verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Porque frente a todo lo que estamos observando, la mundialización, el internet, el neuromarketing, están planteándonos nuevos retos. Por eso, chequen el dato. Hoy por hoy se ha descubierto a nivel mundial de que las redes se están convirtiendo en una nueva solución y están cambiando paradigmas. Y sí, y sí vale la pena subrayar. Miren, cuando, cuando alguien cambia de paradigmas, todos regresan a cero. Cuando alguien cambia paradigmas, cuando alguien cambia un paradigma, todos los remados regresan a cero. Lo estamos viendo con la fusión entre Cabovisión y Telecom. Lo estamos viendo con la fusión de Claro Video con Movistar. Pero también lo estamos viendo con la fusión de Disney y la 20th Century Fox. Lo estamos viendo con Pixar y con Disney World. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han cambiado estos paradigmas porque se están diversificando los intereses de los mercados y cada vez más estamos entrando en un modelo de interdependencia. Y eso me parece fundamental subrayarlo. Chequen este dato, dicen los expertos. Los gringos educan a sus hijos para la independencia. Perdón. A los 18 años los muchachos ya se van. Ponen su departamento. En México lamentablemente hay una educación que tiende a la dependencia. Por eso es el éxito de todos los programas de Dario. ¿Cuál ha sido el éxito de los cinco tigres del Pacífico? Educar a los hijos para la interdependencia. Y por el otro lado evidentemente estas funciones se han dado pensando en un público objetivo, en un target específico, es decir, en un proceso de personalización. ¿Qué sucede en el mundo de la política? Algo exactamente igual. Si ustedes observan, cada vez más los electores tienen mayor número de opciones. y en frente a estas más opciones, nuevas alternativas ideológicas. Hay nuevas promesas, nuevas proclamas, hay más información de la que se puede disponer y que el ciudadano puede evaluar con mucho más detalle. ¿Por qué razón? Porque si tú te fijas, casi todo el mundo ofrece lo mismo. Honestidad, desarrollo, crecimiento, calidad de vida, mejores ingresos, educación. Fue lo mismo con lo que llegó el presidente de la república. Reitero, tenemos que estar atentos a verificar qué es lo que quiere la gente. La gente quiere que le escuchen. Si no tengo dinero, nada que dar, sí puedo escuchar. Sí podemos como partido escuchar. No promesas, sino cumplir y dar evidencias de que estamos cumpliendo. Asegurar y asegurar lo que estamos haciendo con indicadores. Integrarnos al trabajo bajo el planteamiento del círculo de Deming, planear, actuar, verificar cómo vamos y modificar incluso todo si llegara a ser necesario. Buscar los logros, asegurar las metas, no solamente dar golpes mediáticos. ¿Cuáles son los riesgos de todo esto, damas y caballeros? Bueno, una terrible decepción ciudadana, que por supuesto va a impactar en el crecimiento del abstencionismo y esto, cuidado, porque con todo lo que estamos viendo y el decrecimiento de la economía y el pésimo manejo económico que se está dando desde Palacio Nacional, no te extrañe que empecemos a ver saqueos, no te extrañe que empecemos a ver vandalismo, gente que se roba pantallas de 55 pulgadas para ver si por ahí les llega la dádiva. A ese momento ya hay una seria, delicada, baja moral dentro de la ciudadanía y hay un terrible desencanto con las autoridades. ¿Cuál es la gran tentación? Damas y caballeros, lo que acabamos de ver ayer o antier con la ley de amnistía, la tentación de una dictadura con Roma y no te estoy hablando de vidas, si tuviste oportunidad de leer las noticias te das cuenta de que había un fulanito que estaba en la cárcel por domicilio calificado, lo liberaron para que no se contaminara, para que no se enfermara, salió y mató a su hija de nueve años. Ahora agrega todo esto a toda la gente que está saliendo. Yo digo que habrá que dar un trato especial, pero por el amor de Dios, la alianza es con quién, con la ciudadanía o con los delincuentes. Si te has fijado, el señor siempre acusa a Calderón, al pasado, a toda la trayectoria neoliberal, pero jamás habla de los marcos. Y esto me parece fundamental por una sutileza. Cada vez que yo haga esta pregunta algunos de mis amigos se sorprenden. Yo les digo ¿el pan es de izquierda o derecha? Y cuando me dicen oye René, ¿tú eres de izquierda o derecha? Pues depende de dónde te sitúes para verme. Porque cada vez que hablo de migrantes hablo de la importancia de grupos vulnerables, hablo de la importancia de generar una serie de programas para los campesinos y para los trabajadores y para la gente miserable, me dicen René es que tú eres de izquierda. Y cuando hablo de la importancia de generar fuentes de trabajo, de despertar vocaciones y emprendedores, de generar una economía social de mercado, me dicen René, tú eres de derecha. Pues depende de dónde te ubiques. Y aquí vale la pena establecer un elemento importante. El pan, en mi opinión, no tiene ideología. El pan tiene valores y tiene principios. Y eso me parece prioritario establecer. ¿Por qué? Porque si tú observas todas las ideologías de izquierda o de derecha, todas irremediablemente acaban en dictadura. 1848, Manifiesto Comunista escrito por Carlos Marx, se iba a detener la revolución en la dictadura del proletariado. Pero sucede lo mismo con los 22 puntos del programa nacional socialista del partido alemán que fundó Adolfo Kittler. Y lo mismo sucedió con Mussolini. Y lo mismo sucede con Erdogan. Y lo mismo ha sucedido con Nicaragua. Y lo mismo... Porque todas las dictaduras acaban necesarias... Perdón, todas las ideologías acaban necesariamente en dictaduras. Esa es la tentación. Por eso, el asunto de que adelanten, adelanten por favor la revocación de mandato es lo más, en mi opinión, lo más peligroso que he escuchado recientemente. ¿Cuál es el reto? Tenemos que empezar a trabajar e instrumentar con éxito otra forma de hacer las cosas. Por eso es importante compartir con ustedes cómo funcionan las redes de colaboración y el gráfico dice un poco de esto. La red de colaboración no es otra cosa sino, ojo, un conjunto de personas que aportan trabajo intelectual y trabajo operativo y eso lo aportan a un proyecto que tiene un objetivo común que nos congrega. Dicho de otra manera, si ustedes revisan, podemos encontrar un grupo de militantes simpatizantes que están aportando trabajo y talento hacia un proyecto concreto que es la propuesta que tiene el Partido Acción Nacional y el objetivo es, efectivamente, libertad y democracia. Y ese es un factor que me parece determinado porque son redes de colaboración. Esta gráfica no me pienso detener mucho sino me voy directamente y se las voy a dejar en las notas que serán entregadas a todos ustedes. Pero hay varios elementos importantes. Me voy a detener en lo más sobresaliente. Hay un primer modelo de redes de colaboración que se llama Modelo Sinfonio. Efectivamente es como el director de una orquesta. Hay un espacio de trabajo, hay una partitura, hay aportaciones del talento de todo mundo y el liderazgo se centra en quien dirige. Pero ese centrar en quien dirige tiene un elemento importante. Es el líder el que aprende a descubrir todos los talentos de cada una de las personas que dirige para que cada uno dentro de su especialidad pueda aportar lo mejor de la maestría, lo mejor del virtuosismo para poder sacar adelante el proyecto. Evidentemente hay una estructura pero la red ojo es como igual en una sinfónica integra, cohesiona y ojo en esta red sinfónica todos contribuyen al proyecto. La labor de líder radica en este momento de la red de colaboración en enamorarlos, en entusiasmarlos, en amarrar a cada una de las personas que integran esta red de colaboración atarlos a una estrella para que empiecen a ver las cosas de otra manera. Como sucedió en el caso del avión cuando se construyó el Dreamliner, curiosamente los socios fueron los que aportaron la mayor cantidad de dinero y empezaron a hacer que todos los demás se enamoraran y así fue como se construyó bajo el módulo sinfónico se construyó el Dreamliner. Por el otro lado hay un grupo que se llama Stormy Creativo, es una tormenta de ideas que es el modelo de red de colaboración que utilizan entre Pixar y Disney World donde hay de verdad de elementos de discusión pero pero fortísimos la discusión es verdaderamente en serio sin ofenderse pero al final de cuentas todo el mundo sabe que será la mejor idea ¿por qué razón? porque yo debato y el otro rebate y luego en el proceso cambiamos de rol y entonces yo me dedico yo que te debatí yo que te rebatí tus argumentos empiezo a encontrar razones para descubrir por qué es importante lo que tú acabas de decir y la ventaja es que en un story para desarrollar creatividad abre concreta una gran cantidad de oportunidades de trabajo y hace que todo el talento y las ideas empiezan a ser reconocidas por todos por otro lado chequen este ejercicio en el caso del Stormy creativo ha generado resultados verdaderamente impresionantes hace un rato comentaba yo la red de colaboración que hicieron entre Pixar y Disney World de donde nació Toy Story de donde nació Los Increíbles de donde nació el robotito ese que me encanta que me fascina donde nació Frozen si mal no recuerdo o Monstering perdón pero también nació la asociación entre el lago y específicamente el rol de Los Increíbles y no todos se quedan en el divertimento hay una hay una red de colaboración verdaderamente impresionante para hacer frente al mercado oriental a los cinco tigres del Pacífico entre la colaboración que se da entre la BMW y Mercedes Benz que promete ser de pronóstico reservado por supuesto en el terreno que estamos comentando se involucran las contribuciones individuales esto es muy importante no hay un tolólogo que sepa que lo conozca todo ahí se cocina se conciben se desarrollan las cosas y el espacio de trabajo bien estructurado se convierte en un modelo donde no hay ojo no hay un liderazgo dominante pero si hay una gran coordinación de lo que estamos haciendo se propicia la rapidez de las ideas innovadoras y hay un detonador todo mundo ojo todo mundo y esa labor de líder empieza a potenciar el deseo personal de colaborar de ser reconocido en la comunidad y esto tiene muchísimo poder con el nuevo modelo de liderazgo que estamos trabajando evidentemente hay una serie de advertencias hay una serie de espacios que pueden complicar las cosas hay ventajas competitivas desde luego decía hace un minuto fortalecen la vinculación institucional propicia algo que a los panistas nos cuesta mucho trabajo entender la complementariedad que podemos desarrollar y consolidar redes temáticas nacionales regionales distritales metropolitanas la red facilita el desarrollo de proyectos que se necesita bueno genera una serie de fuerzas impulsoras como que un programa de trabajo objetivos que se definan a corto y mediano plazo seguimiento evaluación del trabajo mecanismos ojo institucionales de comunicación desde luego hay algo fundamental en este terreno que tiene que ser evidenciado el compromiso de todo mundo y esto se centra mucho más no tanto en la en la falta de productividad de crecimiento de recursos inclusive sino se centra mucho más en el crecimiento de y el desarrollo para mejorar ojo la calidad del talento humano del equipo desarrollar el talento humano del equipo y eso llevarlo al trabajo de todos los días a todo lo que se hace es lo que están haciendo la mayor parte de las organizaciones de clase mundial empezar a potenciar el talento de la gente en las redes de colaboración es el mismo esfuerzo y es el caso por ejemplo de 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 Anuyes para poner un caso mexicano la gente que está integrada en esa red de colaboración chequen las cifras 29% organizan talleres informativos talleres formativos el 27% adicional convocan a cursos encuentros especializados etcétera y un 23% genera actividades como diplomados congresos seminarios simposios que implica todo esto evidentemente y el éxito de todo esto nuevo estilo de liderazgo no no y es una nueva forma de dirigir por varias razones porque el éxito o el fracaso dice Michelle en el principito hay que aprender a tratarlos como lo que son dos impostores por esa razón en esa nueva forma de dirigir el éxito o el fracaso en el trabajo es una realidad que se comparte perdón es una realidad que se comparte me recuerda este momento lo que le preguntaban al señor Vincent Barney head coach de los Green Bay Packers cinco campeonatos internacionales al Lido cuando le decían al señor Lombardi ¿qué le dice a su equipo ya que están todos sudorosos apestosos en el vestido? ¿qué le dice? y el señor Lombardi respondió lo siguiente si realizamos un juego mediocre fue culpa de todos si ganamos fue gracias a ustedes si perdimos fue culpa mía ¿qué haces con un líder de este vuelo? cuando la tradición deporte nacional en este país es culpar a todo el mundo y si no chéquenlo llevamos año y medio culpando al pasado al periodo neoliberal y nunca pasa nada para señalar a Peña Nieto está exento más allá del bien y del mal en las redes el éxito o el fracaso es una realidad que compartimos por el otro lado por supuesto todo el camino de transmitir este tema facilita un trabajo autónomo y facilita el trabajo colaborativo y este es un factor sobre el que vamos a insistir un poquito más adelante y evidentemente parte de una idea las personas pueden ser mejores seres humanos en la interacción con el resto de la sociedad desde luego puntualizar si es otra manera de asegurar resultados pero si funciona es un mecanismo para actuar de distinta forma de compartir información acabar con algo que en el PAN también es un deporte nacional el que tiene el que está más cerca del jefe es el que tiene la mejor información y yo no sé si a ti te ha tocado escuchar oye no se lo digas a nadie pero de buena fente sé que perdón perdón en la red de colaboración se comparte toda la información esto ha sido el gran éxito de organizaciones como Matsushita Electronics por ejemplo o como organizaciones como BIMBO a nivel nacional se comparte la información todo si la información es poder dale poder dice Kenneth Blanchard en su libro que se llama El Secreto se lo recomiendo muchísimo leer Kenneth Blanchard El Secreto si la información es poder dale esa información a la gente del equipo para que todo el mundo pueda trabajar como un equipo cohesionado evidentemente no es un cambio superficial es al fondo es una transformación de la cultura corporativa del equipo es un proceso de construcción y de interacción básico ¿qué puede pasar como fuerzas restrictivas? como condiciones adversas déjenme darles un dato en el PAN la cultura del sospechosismo es verdaderamente un problema endémico es que así fulano de tal quiso destacar y pidió tener este papel o ser orador del día porque seguramente está buscando la diputación ah ya sí fulanita mira no ahorita se pasa sonriendo a todos y saluda a todos que hay que ser regidor ¿no? pero en ganito nombre no tiene esa idea felicita a todo mundo porque el cuate quiere ser alcalde ¿no? y toda la vida nos la pasamos sospechando de los demás y esto es verdaderamente delicado porque tenemos la cultura del sospechosismo por eso yo no creo que esté en el ADN del PAN tenemos que estar en el ADR es decir aprender desaprender y reaprender ¿cómo? pues lo que pasa es que necesitamos plantear una misión desafiante y plantear ideales superiores que nos cohesionan como grupo yo lo pongo en estos términos cualquiera de las personas que gentilmente me están oyendo tiene aspiraciones para ser diputado quiere ser regidor quiere ser síndico quiere ser alcalde quiere ser senador quiere ser presidente del partido la respuesta es sí es totalmente válido ¿por qué? porque estamos en un partido político donde priva la libertad y eso es un elemento fundamental ¿qué es lo que no se vale? lo que no se vale es que mis intereses por querer ser y abordar tal cargo estén por encima de los intereses y los objetivos del partido lo que no se vale es que mis intereses estén por encima de los ideales de Guanajuato o por encima peor aún de los ideales de este país eso no se vale por eso no te extrañe no estoy hablando de oídas damas y caballeros perdimos a dos presidentes nacionales que se fueron a Morena dos presidentes no fue con cuerda ¿sí? esto es verdaderamente delicado en alguna oportunidad me decían oye René ¿qué opinas de esos liderazgos que se han ido del partido? pues la pregunta que yo hago es ¿alguna vez estuvieron en el partido? por otro lado entender damas y caballeros que la onda grupera como la señora Alfredo Lincoln con mucho tino nos hace perder una gran cantidad de energía recientemente alguien me preguntaba tú de quién eres de Román Cifuentes o eres de Romero Hicks o eres de Miguel Salim o eres de Héctor Jaime perdón yo soy del PAN y eso es un factor que a mí me parece fundamental es ese tipo de aspectos no creen que no creen que somos los primeros ¿eh? no creen que ese día se lo planteaban a San Pablo y San Pablo en la primera carta de los Corintios y luego lo repite el contexto en los Román lo comenta en ese terreno perdemos una cantidad de energía espantosa pegándole a los del otro grupo haciendo planchetas para que estos güeyes no lleguen y nosotros sin el resultado es no te extrañe que hayamos perdido la elección y que sigamos perdiendo elecciones ¿no? ¿por qué? porque lo que se destaca son las divergencias las diferencias que tenemos con las demás personas en lugar de ir al encuentro de las convergencias de todo aquello que nos une ¿qué hacer para ir evitando la cultura del sospechacismo? Damas y caballeros sembrar confianza sembrar confianza generar acciones de confianza ¿por qué? porque la confianza es el cemento emocional entre el líder y los seguidores entre tus hijos y tú entre tu pareja y tú entre el presidente del partido y nosotros la confianza es el cemento emocional es lo que cohesiona y además es la clave para que haya compromiso pero también te tengo que decir que si hay algo que mata la confianza de tus hijos de tu pareja en ti de tus colaboradores subordinados en ti se llama incongruencia es el viejo es el viejo truco de haz lo que yo te digo que hagas pero no hagas lo que yo hago por supuesto en ese orden de ideas para plantear una misión desafiante y de ideales superiores que cuestionen tenemos que entender algo que resulta fundamental damas y caballeros la causa del pan que es la causa de México y por lo tanto es nuestra es mucho más grande que nuestros propios intereses es mucho más maravillosa y extraordinaria que lo que puedas aspirar a cualquier cargo público o en el interior del partido es entender que esa causa es muy superior a lo que nosotros pensamos si hay mucho mucho en ese sentido perdemos mucha energía que tenemos que hacer entender damas y caballeros que si seguimos con este tipo de comportamientos en el interior del partido damas y caballeros no te preocupes el fracas está garantizado y no te extraña que en el 2021 nuevamente tengamos el proceso de reelección del licenciado López Obrador para el año 2029 por favor si se destacan más las diferencias lo que tenemos que hacer es ir al encuentro mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa repito ir al encuentro mucho más de todos aquellos conceptos que nos unen servicialidad honestidad trabajo por el bien común solidaridad con quienes más nos necesitan estar ahí en el momento en que la gente lo requiere eso es lo que nos permite encontrarnos en lo que nos une por eso hay una serie de atributos en el tema de liderazgo que me parece que es fundamental ir procesando primer elemento sustantivo por eso te repetí hace un minuto que es una nueva forma de dirigir en este sentido damas y caballeros alguien me comentó que si estaba yo bebiendo vino tinto si no no es cierto no no es sangre de todo es una vil sangría de un comercial que si no me lo cobran primer elemento importante primer atributo de ti como líder de una red de colaboración entender que el líder es un comunicador excelente un comunicador excelente y esto parte de varios actores fundamentales uno sonreír sonreír todo te acuerdas de que lo que dijimos todo comunica y comunica todo el tiempo sonreír me ha tocado estar haciendo antesala en algunas instalaciones del partido y después de estar haciendo 30 minutos de antesala la gente pasa se regresa se te queda mirando porque no se te escanean para ver que clase de cucaracha entró a la sede del partido y un día le dije a alguien oigan aquí es la sede del respeto irrestricto a la persona humana si por supuesto y entonces porque no saludan porque la gente no sonríe todo el mundo pasa como lo decía yo en la sesión con una cara de jeta nacional verdaderamente espeluznante sabes que cuando alguien llega nuevo al partido a la sesión de información o hacer su solicitud para iniciar su proceso de militancia y lo primero que se encuentra es con una jeta de este tamaño sabes cuando le dan ganas de volver perdón nos pasa lo mismo que en muchos servicios de salud federal y no voy a decir el seguro social para no comarlos pero te has fijado que ahí hay señoritas que no sonríen que no saludan ladran porque llegas y dices señorita muy buenas tardes fíjese que no está bien ya ahí muere perdón a nadie nadie se siente impulsado inspirado para llegar a un lugar donde todo mundo te repito trae una jeta verdaderamente impresionante segundo factor fundamental comunicar en positivo aprender a comunicar en positivo de pensamiento palabra y obra y aquí voy a voy a hacer un paréntesis ¿alguno de ustedes ha utilizado la palabra chairof? la palabra si si la palabra nevirilares la palabra machuchón ¿sabes qué? la conquista de la 4T ha sido a través de la comunicación a través de ir cambiando el significado de las palabras perdóname si si chairof todos esos roños son palabras de ellos creadas por ellos la nuestra era solidaridad bien común cuerpos intermedios por eso yo te sugeriría cuidado cada vez que ante un público ante una persona hablas de chairof y fifís cuidado estás utilizando el lenguaje de ellos tenemos que aprender a comunicar en positivo repito de pensamiento palabra y obra por supuesto hay un elemento que me parece sustantivo entender por eso se le pide al líder que sea un comunicador excelente porque el líder comunica transmite transfiere sentimientos sensaciones emociones crea percepciones por eso se le exige que sea un comunicador excelente segundo elemento importante damas y caballeros el líder de una red de colaboración es un obsesionado con dar resultados repito obsesionado con dar resultados organiza sí define la estructura pero se va directamente a la acción yo te recomendaría cuatro principios importantes para dirigir a tu red de colaboración primero organizate dos organiza tres delega y cuatro supervisa y cuando hablo de delegar por favor delega y delega en serio eso es el famoso contenido del llamado empowerment solo que se nos ha olvidado dos cosas la primera es que la gente no le vas a dar poder la gente ya tiene el poder lo que vas a hacer es destapar la oportunidad para que lo ponga a jugar para esto entrénalo prepáralo yo no sé si alguna vez se ha tocado escuchar la expresión de que si yo no estoy el trabajo no se hace como debe ser perdón cuando alguien se expresa así le dices pobre cuate son todólogos que hacer para aprender a delegar entrénalos entrenalos capacítalos motívalos como si tú hicieras las cosas como tú quieres que vengan los resultados por supuesto se apoyan las tecnologías de información pero no se limita a eso suple con inteligencia la falta de recursos si el otro día en un grupo en una conferencia en un grupo de alcaldes me decían es que ya no tenemos dinero ajá y es que no tenemos dinero como vamos a hacer obra pública mira maestro dejen de quejarse por el amor de Dios dejen de quejarse esto que estamos viviendo del estrangulamiento de los presupuestos de que en Guanajuato nos odian bendito sea Dios ¿sabes por qué? porque es la mejor oportunidad de demostrar algo que me parece fundamental damas y caballeros señores el líder es bueno a pesar de los mexicanos diríamos el que es perico donde quiera es azul y eso me parece sustantivo no tiene recursos pues súplelos con inteligencia la falta de recursos ¿ok? y eso me parece fundamental quieres acercarte al momento de invitar a alguien a que apareciera en el partido pues pregunta si sus hijos tienen internet para estudiar si no comparte el tuyo comparte el tuyo no pasa nada no te pasa nada por eso creo que en ese sentido cuando hablo de resultados en el líder de una red de colaboración el lema tiene que ser preparen fuego y apunten si prepara reúne todo el material pero vámonos de inmediato a la acción de inmediato a la acción y por favor al final apunta todo lo que salió mal para evitar volver a caer en el error atributo número 3 el líder de una red de colaboración siempre pone el acento en las fortalezas en las cualidades en las virtudes en lo positivo de la gente por eso el líder escoge conoce a su equipo mucho más por las fortalezas de la gente que por sus debilidades por eso el líder es capaz de convertirse en un entrenador de campeones y aquí tiene mucho éxito algo que te voy a recomendar que está dando un resultado verdaderamente extraordinario en Yahoo por ejemplo en Yahoo te va a servir toda la gente de nivel de mando las gerencias medias y la alta dirección han desarrollado un programa de mentoring de mentoreo y de repente yo quiero que te imagines a un vicepresidente internacional siendo mentor de un jefe de departamento y las entrevistas de mentoreo duran 3 4 meses ¿cuál es el resultante? los que ya tienen el expertise empiezan a formar a aquellos que no lo tienen tan es decir el líder verdaderamente cualificado es el que forma a otros líderes no forma subordinados forma a nuevos líderes y aquí hay un factor fundamental el líder acostumbra a su gente al éxito ¿qué te recomendaría? Kenneth Blanchard escribió un libro que se llama El Ejecutivo al Minuto de Editorial Normal te lo recomiendo muchísimo lo coautoró con Spencer Johnson Kenneth Blanchard y Spencer Johnson El Ejecutivo al Minuto recomienda algo fundamental dedícate cuando menos un día a la semana a atrapar a las personas cuando están trabajando cuando están haciendo las cosas y cuando las hacen bien díselos felicítalos échales porras no te lleva más de un minuto así es como vas a entrenar campeones así es como se forjan los verdaderos campeones poniendo el énfasis en lo positivo de los resultados de la gente y por eso es importante que estés al pendiente del más pequeño de los esfuerzos y hay algo que en el PAN nos hace mucho trabajo entiendo el sentimiento patrimonialista tú dices oye es que he trabajado 10 años por levantar este comité municipal y luego llega un babotas que acaba de terminar la universidad y es el que quiere quedarse con el comité perdón si ese idiota no hizo nada a mí fue el que me metieron a la cárcel me encañonaron he perdido un chorro de cosas por levantar el partido llega ese cuate se quiere podar de él y se vuelve candidato a presidente del comité espérame 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 hay un factor fundamental damos y caballeros el líder siempre trabaja para su sucesor el líder siempre trabaja para su sucesor este es el relevo del que hablaba Morales Cun y del que hablaba Román Cifuentes tenemos que ir preparando a los que nos siguen para este aspecto por supuesto en este orden de ideas llámese caballeros si lo intentas te vas a equivocar muchísimas veces vas a meter la pata un montón de veces pero déjame decirte que el fracaso es un invento de la gente mediocre ¿qué es lo que quiere el mediocre? déjame compartírtelo el mediocre no quiere tener lo que tú tienes quiere quitarte lo que tú tienes por eso es un mediocre y algunos de ustedes ya me han hecho favor de escuchar lo que he comentado el mediocre como se sabe verdaderamente incapaz de conquistar el amor de una mujer por eso la viola el mediocre como se sabe verdaderamente incapaz incompetente para dirigir y gobernar una familia por eso los golpea el mediocre como se sabe incapaz y torpe para presentar un proyecto para generar una nueva idea para generar innovación en donde trabaja por eso descalifica a los demás o bien se roba las ideas de los demás pero además los mediocres a lo mejor estás de acuerdo hacen por delitismo tú llegas y le dices al mediocre oye ¿cómo estás? y la respuesta es clásica pues hay no más o sea esa es su vida hay no más y hay que entender damas y caballeros que efectivamente el fracaso no existe yo lo pongo en estos términos el último peldaño de una escalera de fracasos damas y caballeros se llama éxito por eso te hago un planteamiento normalmente cuando hago la pregunta me la contestan ¿de dónde se aprende más de los fracasos o de los éxitos? y la mayor parte decimos del fracaso pues por eso estamos como está ¿de quién aprendes más? ¿de quién ya la hizo? ¿o de quién lo ha intentado y siempre y nunca ha llegado? evidentemente podemos aprender y tenemos que aprender de los exitosos mira cuando tú te juntas con gente visionaria con gente exitosa con gente triunfadora aprendes a caminar comer y hacer cosas como lo hacen los triunfadores ¿por qué? porque ellos ya la hicieron porque ellos ya lo lograron por eso se aprende mucho más de la gente exitosa y por supuesto al equipo hay que hacer el líder lo hace trascender yo no sé si sepas qué significa la palabra trascender tras que significa ir más allá ¿ya le atinaste? trascender ir más allá del ascenso ¿ok? es llevar el equipo más allá del ascenso por supuesto damas y caballeros el líder posee magia ¿cuál es la magia del líder? son sus ideales es es lo que hace que el líder transpire su misión personal ya hay cuatro detonadores para lograr esa magia primero ir a la búsqueda de estos ideales superiores ya lo decía Alfredo Link en alguna conferencia dos es aceptar los desafíos que va a implicar ir a la búsqueda y el encuentro de estos ideales superiores es ser congruente ¿sí? ser congruente con el pensamiento con el comportamiento con la ética que nos demanda del encuentro de estos ideales y la parte más difícil decía Juan Pablo II que la parte más difícil de todo esto es y lo planteaba en estos términos es muy fácil estar motivado una o dos semanas pero textualmente dice cuán importante es perseverar toda la vida por supuesto te toca ahora empezar a andar echar a andar el proyecto ¿en dónde vas a echar a andar tus redes de colaboración? y ponía yo en la sesión anterior platicaba yo el modelo de trabajo de una mujer que tenía algún respeto extraordinario a la licenciada Jenny Barrón ella sintió que era que era el tema más importante su preocupación el de ella y varias amigas por el incremento de los suicidios de niños y lo que hizo literalmente fue salir a las poblaciones vulnerables a los lugares vulnerables a las colonias populares y decir te escucho gratis soy psicóloga ¿se puede construir tu proyecto? sí ¿en dónde quieres trabajar? hace un momento dije que parte de nuestras metidas de pata como partido es dejar que toda la gestión social se quedara a cargo de la izquierda ¿cuál fue el resultado? pues ahí está ahí está lo que estamos viendo ¿qué es lo que hay que hacer? empezar con los amigos con los compadres con los vecinos con los compañeros de trabajo en el colegio de profesionistas en la sociedad de alumnos en los scouts ¿en dónde estés? empezar a construir un proyecto ¿en dónde? pues déjame decirte que hay varios elementos que a mí me parecen fundamentales ¿sí? un primer espacio que le hemos dado poca importancia ¿sabes qué? a la afiliación ¿te acuerdas que empezamos con una explosión de los talleres de integración del partido? y luego no sólo por la pandemia la verdad es que empezamos a entrar en la crisis de que otra vez van con lo mismo ¿no? perdón tú y yo necesitamos recuperar nuestro espíritu permanentemente fundacional te lo planteo en nuestros términos hay gente que llega se instala y ya no ya no lo sacas de ahí son las personas que tienen un espíritu de colonos en el partido llegan les encanta la silla llegan se sientan al mismo lugar siempre se registran en el mismo espacio siempre llegan a dormirse al mismo sitio y ya llegaron conolizaron las instalaciones del partido perdón ¿qué hace el pionero? permanentemente está buscando tierras nuevas tierras frescas para conquistar permanentemente está buscando nuevas almas a las que atraer y voy a decir algo duro algo complicado ¿te has fijado que muchos hijos de algunos liderazgos nuestros no militan en el partido? no se trata no se trata de que todos entren al PAN perdón no al PAN como decía Carlos Castillo se entra libremente y se sale libremente y empezando por los hijos tienes que respetar esa libertad y repito no se trata de que todos se afilen al partido pero a mí me parece que la familia es el primer centro donde el pensamiento donde la semilla buena tendría que caer ¿no? y eso es actitud permanente de pionero de ir buscando nuevas almas de estar en contacto con cualquier gente para platicar de la maravilla de lo verdaderamente hermoso que es por trabajar en esta lucha de lo verdaderamente hermoso que es entender la solidaridad con quienes menos tienen menos pueden o menos saben de lo verdaderamente hermoso ¡ojo! de lo verdaderamente bello que es recuperar el prestigio y la vocación del político y de la política y entender que somos pecadores estándar como ya lo había dicho al principio y de que metemos la pata con mucha frecuencia más de la que quisiéramos porque somos pecadores estándar porque repito ni allá están todos los ángeles y acá todos los demonios ni allá todos los malos y acá todos los santos no pecadores estándar pero lo que necesitamos es esa actitud de pionero que llega se planta descubre pone la bandera del partido y de inmediato regresa a ese espíritu fundacional que es lo que le da sentido y acción lo que le da rumbo y dirección a los resultados del partido oye pero es que a mí lo que me gusta más es participar organizando cosas así déjame darte un modelo que yo creo que están haciendo en otros lugares pero el que he tenido oportunidad de conocer es el equipo de trabajo del séptimo distrito donde está Rolando Alcántara y el profe de verdad es impresionante ¿qué están haciendo? llegar llegar a organizar a la ciudadanía ¿te acuerdas de ese viejo anhelo del partido? de esa tan refriteada frase de que el PAN no nació para ocupar cargos públicos sino para formar ciudadanos yo sé que lo están haciendo en muchos lugares de donde me están escuchando pero ahí me ha tocado verlo y verlo de cerca como cuatro o cinco gente que se desprenden de un café llegan y te invitan y se sientan a escuchar y a preguntar eso eso es tocar las almas eso es incendiar los corazones pues puedes generar redes de colaboración empezando a organizar a tus vecinos a los colegas en el trabajo a los miembros del colegio de profesionistas a la gente que pertenece al sindicato ahí podemos sí ahí puedes generar tus redes de colaboración empezando a organizar a los diferentes equipos oye pero es que a mí me gusta estar en otro ambiente de otro tipo ah bueno entonces lo que yo te recomendaría es que empieces a organizar redes de colaboración ¿sabes con quién? con liderazgos de opinión el primer reto que te quiero lanzar es bien simple tu párroco tu pastor tu obispo tu diácono son liderazgos de opinión por supuesto el presidente de colonos por supuesto liderazgos de opinión el presidente de la unión de comerciantes del lugar en donde vives el presidente secretario general del sindicato de taxistas de donde vives empezar a trabajar con líderes de opinión pero por supuesto ¿por qué no generar una red de liderazgos de opinión? a mí me parece fundamental fundamental ¿para qué? para poder empezar a trabajar oye René Pesca yo tengo inquietud por hacer otra serie de cosas ¿ah sí? ¿te gusta más el trabajo interno que el salir a la calle? el desafío que te planteo es bien simple ¿sabes qué? empieza a ser un mapa político dime por favor y escríbelo reúnele con las dos tres primeras gentes de tu red y escribe ¿quiénes son los liderazgos que hay en la colonia donde vives? escríbelo y si no sabes los nombres esa es la primera comisión que tiene que empezar a trabajar si ya tienes el nombre y el cargo que ocupan vendrá el segundo paso aprender a clasificar ¿están a favor nuestro? ¿coinciden con algunos de nuestros principios? ¿son neutros? ¿simplemente no accionan para ninguna parte? ¿o bien están en contra de lo que pensamos del proyecto que estamos teniendo? ¿para qué nos sirve esta información? ¿para qué nos sirve hacer redes de colaboración para hacer un mapeo político? muy simple para saber distinguir y definir el mercado preferente en el que tenemos que trabajar mira si te vas a meter tú dices es que aquí el presidente de colonia es un cuate fanáticamente enamorado de Morena ¿sabes qué? ahí ni te metas pero a lo mejor en los grupos de pastoral a lo mejor en los grupos de otras actividades puede funcionar y y estás empezando a hacer un mapeo político fundamental ¿para qué? para dar cuatro pasos que hemos comentado uno concientización ¿qué es lo que requiere la gente de información? el líder de la red tiene que saber qué está pasando en consecuencia te voy a pedir que si le entras a dirigir una red de colaboración a partir de mañana por favor no salgas de tu casa si no te has leído cuando menos un periódico si no te has fumado cuando menos y por esto no me pagan el noticiero de Gómez Leiva que ha conservado mucho mucho este equilibrio no es porque sea de derecha no es porque sea filopanista no ha conservado su objetividad como periodista como comentarista cuando menos ¿para qué? para saber de qué vas a hablar para cuando te pregunten en la red de colaboración del nivel que quieras oiga y ya perdí mi afuera ¿qué vas a contestar? oiga y es cierto que el señor Trump ya no nos quiere comprar petróleo oiga y si producimos los millones de barriles que quiere el presidente de la república ¿a dónde los vamos a ir a vender? porque todavía escribí yo en el periódico donde escribo comenté que están parados varios buques tanque con petróleo mexicano porque ya no tenemos espacio para guardar para almacenar y ¿sabes qué? lo peor de todo es que sale más barato comprar una Coca-Cola en Texas que crudo perdón ¿por qué no abordar en este mapa político y empezamos a generar una incipiente pero eficaz labor de información? oiga René pero es que se me hace que yo tengo vocación para transferir pues vente mándale una solicitud a tu secretario municipal de formación y capacitación y dile maestro a mí me interesa mucho esto acuérdate que ya en unos cuantos días ya Rubén Herrera nos dirá con precisión cuando pero Jenny Barrón va a dar un cursazo cursazo de formación de formadores ¿sabes qué? inscríbete lo grabas y te lo aprendes de memoria porque eso te va a servir mucho si quieres integrarte al equipo de formación y capacitación que es una de las labores más padres que te puedas imaginar te voy a explicar por qué porque el que más aprende no vas a ser tú no van a ser ellos vas a ser tú la razón es muy simple la gente que vas a tener en la audiencia aprende experiencias conocimientos y información de una persona tú lo vas a recibir de 20 25 30 ¿ok? oye René yo quiero ir haciendo mi red de formadores pero pensando ya en el tema electoral porque no empiezas a ser una red de colaboración para empezar a formar entrenar capacitar enamorar a un grupo de representantes de casilla y de representantes generales esto es elemental elemental pero pensándolo bien ¿por qué no le entramos a ver cuál es la línea editorial de los diferentes medios de comunicación y de las páginas editoriales de los distintos medios de comunicación este es otro espacio donde donde podemos empezar a generar una red de colaboración a ver ahí te planteo un desafío ¿por qué el presidente de la república le pega permanentemente a Ciro Gómez Leiva permanentemente a Reforma ¿por qué le pega permanentemente al Universal ni le pega a Junco ni le pega a Illy le pega al periódico ¿por qué? y vale la pena entrar porque si si tienes oportunidad de bajar de YouTube el mensaje del director de Reforma a su equipo editorial te vas a dar cuenta de por qué pero yo prefiero la acción me siento así con talento a los Rambo si entonces mete al equipo de propaganda haz una red con el equipo de propaganda o bien pídele a Freddy que te integre y a tu secretario de vinculación que te integre al equipo para empezar a generar lazos lazos importantes de conocimiento de trabajo de intercambio de impresiones con las organizaciones no gubernamentales como cuáles te decía hace un rato la sociedad de padres de familia los comités de colonos los colegios de profesionistas pero si además tú eres de esos que se matan por estar al día en tecnología de información es otra parte donde nos hace mucha falta ¿por qué no una red de colaboración? te hago una pregunta si eres fanático de las TIC te hago una pregunta ¿cuántos bots tiene trabajando el presidente de la república? para que cualquiera de nosotros que escribe y opinas algo en contra de lo que dice el presidente se te deja venir pero en jauría maestro ¿cuántos bots tiene? ¿qué es un bot? ¿cómo hacer? ¿cómo identificar los bots? ahí te necesitamos por supuesto podemos ir empezando a formar junto con el equipo de formación y capacitación ir integrando el staff de los candidatos que junto con la acción electoral se puedan ir presentando ir definiendo cuál es el árbol de decisiones que tenemos que ir tomando a lo que quiero llevarte es en dónde puedes generar una red de colaboración me creerás si te digo que conozco una señora panista que adoro con todo mi corazón que su red de colaboración lo tiene vendiendo productos de belleza y tiene otro equipo de las señoras que venden recetas que tienen recetas y que están haciendo una red de colaboración de señoras panistas que dicen es que nosotros lo único que sabemos es cocinar y rico se van a llevar así como les platico lo de Jenny te escucho soy psicóloga y gratis se van a llevar no sé creo que lo piensan hacer una vez cada tres semanas llevar su mejor receta y compartirlo con las señoras de esa colonia popular están haciendo red de colaboración si funciona por supuesto por supuesto y ejemplos de esto los hay y con suficiencia por favor acuérdate de cuando Pancho Barrio ganó la presidencia en Juárez te comento la anécdota rápidamente regresaban cansadísimos de Ciudad de Coctemoc cuando por el por el radio de comunicación le notifican al equipo de Pancho que se estaba incendiando una colonia de gente que invade los espacios allá le llaman precaristas en Chihuahua cuando oye la noticia Pancho empieza a mover hilos por todos lados y le pide a toda la gente que a la una de la mañana despierten a todos los panistas que puedan para que unos lleven cubetas mangueras lleven pipas y para que no puedan a las personas que se puedan organizar que lleven café comida tortas todo déjame comentarte que Pancho y todo ese equipo de gente que hizo una red de colaboración en ese momento para las ocho y media de la mañana literalmente todos tiznados unos tosiendo igual que su servidor al empezar la edición se acercó el líder de los precaristas y le dijo mire don Pacho nosotros no somos del pan ni nunca vamos a ser del pan pero por usted todos vamos a votar por usted y se volteó y le dijo ¿verdad que sí señores? evidentemente Pancho ganó 2.5 ese es el impacto ya en la acción ¿qué hace falta? vámonos directamente a la acción ¿con quiénes? en donde a ti te gusta estar en donde a ti te gusta participar ¿quieres reunir a las mamás y platicar con las mamás de las niñas que están haciendo tu tarea? órale esa es otra forma esa es otra manera importante ¿por qué intercambian en ese equipo de mamás cómo ayudarse con las tareas antes de que las mamás se suiciden si hay dos semanas más de pandemia por favor ahí se pueden hacer un montón de cosas pero por supuesto comparte tu mejor receta ¿sabes qué? comparte la mejor forma de componer tú que eres experto en el manejo de herramientas y eres bueno con las manos ¿por qué no nos compartes tu mejor tu mejor proceso para componer la lavadora? o para reparar la licuadora que como ahorita no se puede salir y además está cerrado está en chino ¿no? al molcajete ¿no? donde puedes hacer una red en cualquier campo de acción que tú prefieras ahí lo puedes hacer sugerencia para que esto no quede meramente en una idea más o menos interesante lo que yo te propundía es ponle nombre a tu proyecto ponle nombre a tu proyecto una sugerencia que sea un nombre atractivo que entusiasme ahorita me acordé de una canción de Jean-Manuel Serrat que se llama pequeña serenata nocturna para una paloma de 8 abriles ¿quién se acuerda del título? en francés no, ponle un nombre atractivo las recetas superpoderosas las mamás más guapas del universo algo verdaderamente atractivo que describa por supuesto vas a tener que arrastrar tantito el lápiz ¿cuál es el gran objetivo que quieres lograr? ¿qué es lo que te propones? para poder empezar a trabajar desde ahí algo fundamental recursos materiales ¿qué cosas vas a necesitar? ¿qué tecnologías de la información si es que el proyecto lo requiere? ¿vas a necesitar dinerito? ¿qué más vas a requerir? ¿alguna persona que te ayude? si perfecto ¿de dónde vas a sacar? ¿dónde vas a poder ubicar esas fuentes de financiamiento? para que puedas charlar el proyecto una recomendación que te hago que puede ayudar mucho es que la red de colaboración y lo difundas tenga un calendario por etapas a construir por etapas a conseguir una sugerencia importante puedes cambiar los plazos compromiso puedes cambiar las fechas compromiso las metas no las metas no las metas hay para cumplirse por supuesto la gente que quieres que te ayude el talento humano con el que vas a trabajar ¿cómo se te ocurre que vas a empezar a reclutar a esas personas de tu red? es el momento que te hagas el simpático de que te hagas la agradable no pasa absolutamente nada y puede empezar la conversación desde las cosas tan triviales de qué calor está haciendo hoy oiga y usted no es de los que ya corrieron del trabajo y va a saber si la gente no se suelta algo fundamental la asignación de tareas una vez que tengas el proyecto la recomendación es que repartas físicamente al equipo las funciones que te parecería bien por eso decía hace un minuto que el líder conoce a sus seguidores y los identifica más por sus talentos que por sus debilidades oye es que fulano es muy bueno para escribir en la computadora o sea ya tienes un talento real no en potencia real oye es que fulanito le encanta ser maestro de ceremonias o sea tienes otro es que fulanito es buenísimo para 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 hacer amistades es simpatiquísimo cae bien a la primera o sea ya tienes asignales tareas pero en ese sentido se vuelve muy importante empezar a a realizar a describir planes específicos ok para que no se queden las cosas en el aire en las entelequias como todos los que hemos visto 100 universidades y vamos a generar 200 millones de empleos y dices bueno a ver a ver cómo le hacen no algo que te va a ayudar muchísimo es los indicadores de éxito qué cosas te van a ir diciendo que que te que te describan que la estás haciendo y la estás haciendo bien y apuntar esto es fundamental creo que valga mucho mucho la pena el empezar a trabajar en estos terrenos y finalmente bueno pues si hubiera algún comentario reproche mentada pues ahí están mis datos para quien me quiera hacer el favor de ponerse en contacto agradezco mucho a quienes ya ya lo hicieron desde la sesión anterior y quisiera concluir con algo que me parece fundamental mira yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que hacer entre los liderazgos del partido de todos los niveles ya no estoy diciendo presidente vicepresidente vocal no no tú eres un líder dentro del partido uno de los aspectos que a mí me parece fundamental es es aprender a atar a la gente a una estrella aprender a atar a la gente a los ideales de orden superior y y algo que que es verdaderamente importante por favor no les enseñes lo peor de la lucha y a veces por esa razón mucha gente de nuestra familia no se afilia y te lo practico en estos términos y que me regales Rubén 30 minutitos no 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 este 30 segundos mira a veces llegas a la casa cansado todo todo lleno de pintura porque te tocó las barras todo golpeado porque no hubo suficiente comida todo sediento llegas hecho un desperdicio llega tu hijo y te dice papá de dónde viene ya sabes ¿no? el señor con una gran postura dice hijo de luchar por una patria ordenada y generosa y el niño dice en la madre eso debe ser horrible mira cómo dejan a este y les enseñamos el factor cansancio les enseñamos el factor fatiga por favor enséñales lo mejor de la lucha mira cómo se ayudan mira qué padres qué padres se llevan mira cómo colaboran entre ellos y hay gente que ni se conoce pero desde que llegó a la sesión de información todo el mundo me saludó como si tuviéramos años de amistad perdón le dirán al presidente del partido yo quiero de lo que están fumando esos señores para sentirme igual tienes el reto la gran oportunidad de lograrlo y a mí me parece que si lo logras por supuesto que vas a encontrar más de una mano generosa que te diga aquí está mi corazón y a partir de hoy también quiero compartirlo contigo muchas gracias adelante muchas gracias muchísimas gracias nuevamente maestro René una nueva ponencia le agradecemos mucho y como ya hemos tenido hay preguntas ya de las personas que han estado interactuando en el chat y también ya está la liga para que puedan ustedes evaluar la ponencia del maestro René pero por el momento vamos a pasar a la primera pregunta de esta conferencia se doy la palabra a Mago Guadalupe por favor adelante Mago María Guadalupe sí ah por favor Lupita adelante activa tu micrófono sí ahí está activa tu micrófono Lupita no alcanzo a escucharla Rubén sí de hecho creo que sí estaba de hecho sí estaba dejando de ingresar pero por el momento no puede en lo que recuperamos esto vamos a pasar a la segunda pregunta está Juan Carlos Rosales por favor Juan Carlos con micrófono abierto ahorita recuperamos Lupita venga Juan Carlos a tus órdenes no te escucho Juan Carlos ¿está activado tu micrófono? no se escucha tampoco no sé si ya me escuchan a mí ah muy bien un momento ¿Lupita ya está? ya está Lupita un momento Juan Carlos ahorita verificamos adelante la pregunta Lupita por favor venga Lupita ahorita regreso contigo Juan Carlos gracias René un placer saludarte y escucharte como siempre es un gran privilegio a mí me sigue preocupando el tema de los representantes de casillas y representantes generales que todavía como partido no hemos logrado aterrizar en la campaña pasada ya teníamos una lista de personas que iban a cubrir las casillas y como siempre como cada campaña como cada elección pusieron personas que no tenían nombramiento y las personas que nos costó tanto convencer no pudieron acudir al llamado a mí en lo personal me tocó vivirlo nuevamente como en otras campañas en otras elecciones estuve en la casilla eran las 8 y media de la mañana y no me llegaba el nombramiento finalmente pude ingresar a la casilla y solamente nos quedamos un representante del partido de acción nacional y obviamente los de Morena que ahora eran los que tenían ahí como la batuta por las regalías que estaban dando entonces es un tema que a mí sí me importa como parte del partido y sobre todo porque me gusta colaborar ¿qué recomendarías? Mira Lupita son varias cosas y va para todos primero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo el reclutamiento a la selección el entrenamiento y el enamoramiento de los representantes de casilla generalmente porque los vemos cada tres años segundo es bien fácil identificar le dicen a la gente hazlo por mí porque me pidieron de representante de casilla y no llevo ni uno tienes que estar a las 6 de la mañana en tu casilla tienes que estar a las 6 se abre a las 8 ¿no? tienes que estar a las 6 y para las 11 de la mañana ya los demás representantes recibieron de sus partidos la comida llegaron las carnitas las enchiladas las quesadillas y la comida del pan es bien fácil identificarla llevan una caja para 400 tortas y a ese representante le tocó la torta número 396 ¿sí? recoge algo totalmente apachurrado se la entregan y tú ves que el jitomate sale caminando solo ¿no? y para que amarre le dan una coca bien caliente para las 8 de la noche todo hambreado porque se les olvidó llevarle de comer llega al cuartel y lo regaña porque estaban esperando las actas desde más temprano ¿sí? ¿sabes cuándo vuelve a ser representante de casilla? nunca ¿qué tenemos que hacer? dice dice un amigo mío vasco que es muy majadero tenemos que aprender a cachondear a los representantes de casilla y a los generales por favor si no tengo dinero ni nada que hacer si tengo cariño ¿cuántas veces les has llevado un libro? ¿cuántas veces esa lista de representantes les ha llevado a la revista de la nación aunque sea la viejita hay cerros me ha tocado ver en algunos comités que llega a la revista de la nación y la utilizan para poner el teléfono perdón necesitamos ir a conquistar su corazón y la forma de ir a conquistar ¿sabes qué? no tienes dinero ni nada que hacer ofrece el primer requisito fundamental para no caer en manipulación por eso yo no me llevo muy bien con los conductistas tienes que ofrecerles amistad sincera de adevera de adevera para poderlos conocer cómo piensan cómo es su casa ¿sí? para poder entender qué es lo que requieren ¿sí? para que te puedan aceptar ofrecer amistad sincera y tú te das cuenta cuando alguien te ofrece una amistad sincera o es interesado pero esto tiene que ser un plan periódico para que pueda funcionar ¿quieres buscar representantes de casilla? sí tienes que empezar ayer ¿sí me explica el hospital? claro que sí Rene en lo personal no me cuesta ningún trabajo el problema es como ya te comenté por parte del partido agradezco mucho tu respuesta Rene gracias no te preocupes te voy a hacer la siguiente sugerencia mi mi estimadísimo y admirado licenciado R. Díaz está tomando nota porque a esa gente hay que meter la capacitación dije respuesta rápida velocidad de respuesta y eso es parte del entrenamiento lo que refleja eso es una terrible falta de entrenamiento sin duda tienes toda la razón del mundo gracias Lupita por tu comentario también a ver si en este momento Juan Carlos por ahí está también esperando la segunda pregunta adelante la primera es de tu de preguntar si un líder nace se escucha muy cortado a ver voy a reiniciar no se no se escucha si sin escucharse algo trae tu micro Juan Carlos si aquí si podemos revisar por favor el micrófono en lo que hacemos una siguiente intervención para esperar esta por el momento doy la palabra también iba a hacer la intervención Guillermo Tadeo con su pregunta adelante Guillermo maestro buenas tardes me escucha adelante tememos tus órdenes qué gusto un gusto una pregunta bueno entonces qué va a pasar con los que vamos iniciando en el partido de los que estamos ahorita como simpatizantes porque no logramos culminar el proceso de afiliación sí qué va a pasar entonces con nosotros si vemos a otros ejemplos grandes o chicos Ricardo Sheffield que fue alcalde del municipio de León panista en ese entonces precandidato a la gubernatura en el estado de Guanajuato que por uno que otro problemita o situación no lo logró y que en este caso quedó Diego Sinue ganó la gubernatura y en su venganza en su enojo se desliga del pan y se va morena ¿sí? pasó lo mismo con Calderón que obtuvo la presidencia ganó y todo y entre uno que otro conflicto que a él no le parecía supuestamente terminó saliéndose del pan pasó exactamente con Vicente Fox Quesada logró la presidencia guanajuatense logró todo lo que quiso se fue y de uno que otro momento regresa al pan admitido con sus pros y sus contras con todo lo que dijo y no dijo hizo o no hizo si nosotros que vamos iniciando en el partido ahorita en calidad de simpatizante queremos trascender porque pues esa es la idea de todo líder trascender y trabajar ¿qué va a pasar? si tenemos ejemplos como estos claro hay que destacar yo quería destacar contigo tres elementos primero al pan se entra libremente y se sale libremente decía Carlos Casillo pero reitero lo que digo ¿alguna vez estuvieron en el pan? o simplemente como ya no se ya no se da lo que yo quiero entonces ya el pan ya no es democrático mira por el amor de Dios por eso Mafalda decía que entre más conozco al género humano más amo a mi perro entonces por favor si nos si estamos esperanzados a que alguien permanentemente nos dé el ejemplo de buena militancia adhesión a los principios de esfuerzo de sacrificio ¿sabes cuándo lo vas a lograr? nunca que a Jesús de Nazaret se le fue a uno mira por el por favor por eso hacía yo tanta insistencia lo que nos une lo que nos es común lo que amamos son los ideales del partido son los ideales por México es la lucha por ver este México libre democrático generoso con bronzas resueltas de donde mucha gente lo ha metido en el hoyo donde se encuentra no por favor no te esperances encontrar al líder iluminado te lo planteo en esos términos el otro día alguien me decía oye René lo que pasa es que frente a la situación nacional necesitamos que se nos aparezca un Gandhi que nos diga señores la onda es para acá y la única respuesta que atiné fue decirle mira no necesitamos un Gandhi necesitamos 130 millones de Gandhis tú tú haz lo que tienes que hacer y lo que te has aceptado como misión personal como carisma personal y hazlo sin titubear si de verdad crees en lo que estamos proponiendo como partido ¿sabes qué? sumérgete empieza a aprender debate pregunta cuestiona ¿sí? ¿por qué? porque eso es lo que nos primero eso es lo que nos le da sentido a lo que hacemos segundo eso es lo que nos obliga a permanentemente replantearnos la realidad que viven los nuevos reclutantes en el partido eso es lo que nos impulsa a ser mejores ¿sí? y que vale la pena si vas a tener que leer mucho vas a tener que preguntar mucho cuando Albert Einstein le dijeron que si era una gran inminencia Albert Einstein dijo no simplemente pregunto mucho ¿qué hay que hacer? eso pregunta mucho observa a los mejores para poder dar estos pasos primero observar a los mejores dos imitar a los mejores tres igualar a los mejores y poder dar el cuarto paso superar a los mejores en esta lucha maravillosa del partido enamórate de ella entrega el corazón y cerraría tu planteamiento con lo que le pasó a Carl Wallenda el fundador de una de las más grandes dinastías de los caminantes sobre la cuerda floja atravesaron la cuerda floja en Nueva York entre dos edificios de 20 pies cada uno cuando su hijo le dijo ya es hora de que yo empiece a heredar tu talento dijo adelante el hijo llegó subió hacia un viento de casi 25 kilómetros por hora el cable se movía de un lado al otro y el hijo de Carl Wallenda le dijo papá no puedo hacer tengo miedo no sé qué hacer la respuesta de Carl Wallenda fue y eso es lo que te quiero dejar a ti aviente el corazón primero que todo lo demás se irá detrás de él gracias por tu intervención gracias maestro muy gustavias palabras muy correctas gracias muchísimas gracias memo muchas gracias continuamos maestro la pregunta de Juan Carlos Rosales él no puede hacer la pregunta directamente por micrófono pero nos menciona un líder nace o se hace cuál es la parte más difícil a ver se te fue el audio un líder nace o se hace y cómo elegir sangre nueva para el cambio verdadero cuál es la parte más difícil de un líder ok dos 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 planteamientos primero la pregunta es clásica hay líderes que nacen sí sin duda por ejemplo cuando cuando un papá es empresario pues por muy sonso que sea el hijo aprende ¿no? o como decía un amigo mío si mi papá es empresario y cada fin de semana me lleva a ver las empresas en las islas Gran Caimán pues seré muy inmenso si no aprendo ¿me explico? ¿se puede aprender? sí pero también tengo que ser muy puntual el líder se hace depende de quién una premisa Memo digo Juan Carlos fundamental es que el líder depende de la gente y no al revés el líder depende de la gente la gente es la que acepta tu liderazgo no no es el líder el que impone el liderazgo como en la 4T lo estamos viendo la gente es la que te elige te acepta te promueve y te impulsa como líder por supuesto en este mismo terreno hay que te recomendaría un libro que no está muy fácil de conseguir a ver si lo puedes bajar en la red se llama El Arte de Dirigir El Arte de Dirigir y el autor es el maestro francés Gaston se escribe Courtois Courtois y se pronuncia Courtois El Arte de Dirigir de Gaston Courtois Ediciones Promesa Genial los pasos apropiados sobre los atributos algunas características muchísimas recomendaciones sobre sobre el arte de dirigir y te vas a enamorar cerraría con 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 una frase acuérdate por favor que el líder no es el que manda mejor no es el que tiene la barba más pronunciada no es el mejor orador no es el que sabe todo de todas las materias el líder es el que sirve mejor a los que han sido confiados a su cuidado muchas gracias maestro muchísimas gracias gracias por su pregunta y por último maestro una última pregunta la pregunta es de María Concepción Santa Rosa adelante si por favor puede habilitar su micrófono sí y complemento algo para para Juan Carlos decía es como hacerle para ir reclutando se llama ejemplo ejemplo Juan Carlos si las palabras convencen tu testimonio de vida es lo que hace que la gente se apasione por lo que hacemos tu testimonio de vida no hay vuelta de hoja gracias gracias de nuevo perdón Concepción ahí me escucha maestro perfectamente bien a tus órdenes muchísimas gracias ¿cómo te gusta que te digan Mari o Concepción o Conchita o Hermosa la mayoría la mayoría me dice Connie como usted guste Connie me encanta Connie adelante con tu pregunta gracias sí tenía dos planteamientos uno creo que es ya con lo de mis compañeros sobre su opinión general maestro el PAN ya se encuentra listo para ganar las próximas elecciones del 21 sí sin duda te lo planteo en estos términos que se haya medio fuerte al principio yo no creo que el PAN sea la mejor opción para México yo creo que el PAN es la única opción y o nos preparamos para trabajar 48 horas diarias para que esto se consolide y se realice o simplemente vuelvo a citar Oppenheimer la siguiente oportunidad será hasta dentro de 20 años estamos en el mejor momento sí acuérdate por favor acuérdate Connie que la adversidad es la madre de todas las creatividades repito la adversidad es la madre de todas las creatividades y ha sido justamente en los momentos de mayor crisis de mayor peligro justamente cuando las personas crecen cuando los países crecen así ha sido con los cinco tigres del pacífico pero también así ha sido con Singapur y también ha sido así con Mahatma Gandhi o con Jesús de Nazaret o con Martin Luther King en los tiempos de crisis es cuando se conoce de qué estamos hechos de la madera con la que estamos hechos estamos preparados sí y que venga esta y todas las cuatro tres que se puedan imaginar ¿por qué razón? aviente el corazón primero y todo lo demás será detrás de él vamos a prepararnos con todo lo mejor que tenemos en el corazón en el alma en las ganas en el talento en la pasión de ser panista para poder alcanzar el éxito eso es como le decía yo a Juan Carlos eso es lo que va a conquistar a la demás gente no es retórica no es algo emocionante no es algo motivacional es lo más realista que he podido encontrar en la lucha contagia a lo demás y ese entusiasmo es evidentemente contagioso porque es lo que enamora es lo que decía Gómez Morín es salir salir del curso a tocar las almas a entusiasmarlas a enamorar hay muchos defectos sí somos humanos somos pecadores estándar sí y que el ideal que perseguimos es muy superior a nuestras diferencias a nuestras distinciones de opinión el ideal que estamos persiguiendo es México y por él ¿sabes qué? vale la pena te voy a recordar una frase que me encantó que alguna vez se la escuché a Romero Hicks vale la pena morir repito vale la pena morir por todo aquello por lo que se está dispuesto a vivir gracias Connie por tu pregunta muchísimas gracias a todos maestro muchísimas gracias agradecemos mucho a todas las personas que han estado también en el chat a todas las personas que el día de hoy han participado con esto concluimos nuestra conferencia del día de hoy agradeciendo a todos que han participado y que además también han estado al pendiente de nuestras redes y de todos los programas que hemos tenido comentarles que la evaluación la hemos enviado el link de la evaluación se ha enviado al chat para que puedan por favor evaluar si aún no lo han hecho a los ponentes que hasta el día de hoy han podido tener participación en estos cursos también les recordamos que el próximo lunes lunes 27 de abril seguiremos nuestra agenda con el curso de humanismo político con el maestro Alfredo Link el martes 28 también tendremos el reto electoral 2021 preparando la victoria entrando en temas electorales con Ricardo Morales y el miércoles 29 de abril también tenemos en agenda la estructura electoral hacia 2021 con Emanuel Jaime Barrientos estamos a la orden les agradecemos mucho su participación si podemos también ahí tener la evaluación les agradeceríamos nuevamente maestro muchísimas gracias por su intervención a nombre de el licenciado Salmón Ceballos secretario de formación y capacitación del comité directivo estatal de Román y Fuentes Negrete el secretario general les agradecemos a todos por su participación y nos vemos aquí con mucho gusto el lunes muchas gracias a todos buenas tardes